La verdad que sí, para Cata, mi hija, la verdad que es muy emocionante y todos los goles van a ser para ella. Sí, sí, la verdad que sí, el míster nos pidió que dejemos todo adentro del campo y que se queden los tres puntos, que era fundamental. Y bueno, feliz por los tres puntos y hay que seguir. Bueno, la verdad que un poco complicada, ¿no? Creo que el Valencia se merece estar todos los años mirando hacia arriba, no terminar hacia abajo, pero la verdad que, bueno, remontamos los últimos partidos. Creo que fue un año muy difícil, pero me quedo con la entrega del equipo, que fue fundamental. Bueno, sí, la verdad que sí, creo que arrancamos la liga de la mejor manera. Después nos fuimos cayendo, yo me fui un poco hacia abajo y la verdad que ahora lo último he remontado. Un delantero siempre trata de buscar el gol. A veces se da, a veces no se da, pero la verdad que a mí me gusta entregarme al máximo para el equipo y ese es mi trabajo. Gracias. 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 Gracias.